Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melissa Paredes revela más de 44 pantallazos de WhatsApp con Rodrigo Cuba. Lo desmintió. Ojo, eso no significa que yo no les voy a contar hoy día todo lo que hemos conversado. Y lo que sí me autorizó fue sacar los pantallazos de su versión. O sea, mientras que el gato por un lado mostraba los suyos, hoy día les voy a mostrar toditito lo de ella. Dijo la verdad, la guerra continúa. Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados luego de que Rodrigo Cuba mostrara unos WhatsApp en los que la deja mal parada. Esta vez la actriz le envió a Samuel de Instarándula más de 44 pantallazos de su chat con el gato para intentar desmentirlo. De esta forma, Melissa Paredes intenta dar a conocer su versión de los hechos y enfrentar la avalancha de cuestionamientos a su faceta como madre, que ha recibido tras la revelación de los chats con Rodrigo Cuba. Samuel de Instarándula dijo que Melissa Paredes lo llamó anoche y hablaron largo y tendido. Pese a que grabó la conversación, indicó que la ex esposa de Rodrigo Cuba no le ha autorizado para revelar los audios. El periodista de Farándula dijo que no tomará posición de este polémico caso de Melissa Paredes y dejará que los usuarios saquen sus propias conclusiones. Pero precisó que esta revelación podría cambiar la versión de algunos de los usuarios que han seguido de cerca este polémico caso. Veamos a continuación todo lo que reveló Samuel Suárez. Como ya pudieron ver, han sido más de 44 pantallazos que obviamente no les voy a pasar absolutamente todos porque... Dale, no me queda el espacio de las stories. Pero para muchos va a cambiar alguna idea de las cosas que han sucedido, cómo se han dicho. Y yo no entiendo por qué no los ha sacado antes. Por qué recién... A ver, vamos a soltar las cosas por orden cronológico. Tú dirás, no entiendo qué tiene que ver Copito con esta situación, esto... ¿Qué es lo que quiere demostrar Melissa con esas pruebas del 8 de octubre? Recuerden que el Ampai fue un 21. Y para Melissa, después del 7, algo cambió entre ella y el gato. O sea, siente que antes... Me dice, si te hubieras escuchado mis... O sea, si te hubieras leído mis conversaciones antes con él, era muy amor, amor, amor. Y ahí como que se volvieron muy frías, sin embargo, no perdíamos la cordialidad. Entonces, vamos a empezar a soltar las cosas para ver la cordialidad. Ojo con lo que resalta Melissa lo del 12 de octubre. Recuerden que el Ampai fue el 21. O sea, que en ese entonces, supuestamente eran la pareja feliz. Y por qué motivo él tendría que decirle, oye, ¿te sientes incómoda que vaya? No, está bien, le dice Melissa. Y Melissa lo resalta. ¿Qué quiere decirnos con esto? No les voy a mentir que a mí se me ha desconcertado. Digamos, esta conversación cómplice entre el gato y Melissa, posanpai. Porque para esa fecha creo que todos ya le habíamos dicho, gato, cuidado, te va a grabar. Va a tenerse cámaras por todos lados para defender su esto. Pero es como que, ay, mira, sí, pues ya. Pero, pucha, aguanta, una semana más ya. Una semana va a parar esto, tranquilo. Sí, ya, pues va. ¿Cómo está? Bien, tú sí, ya, estoy... O sea, a mí no pasó nada que ellos no supieran. O sea, fue extraño leer esto, en verdad. O sea, ojo al último pantallazo y lo que remarca Melissa. Posanpai, el hombre afectado, mal. ¿Qué vas a comer? Come, por favor. ¿Qué? ¿En serio estás pidiendo que coma? Aliméntate, mi amor. Te puedes enfermar, te puedes nutrir. ¿Qué está pasando acá? Come, por favor, le dijo. Es una cosa de lopos, de verdad, yo no entiendo nada. Pero sigamos, sigamos, sigamos con el mochila. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Paredes dijo la verdad? ¿Cambió tu forma de pensar sobre Melissa Paredes? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.